Uh, 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 uh Su progencia temporal pero la paz es tan real Y su progencia es pero no me voy a dar a la ciudad Y es que no voy a morir por ti No es que no me importe pero me quiero más a mí A cantar, a bailar, suelo, ay A cantar, a bailar, suelo, ay